Creo que quedó visto lo que pasó, que con un amarillo se dice terminado para los dos, son cosas que suele pasar mucho en los partidos, en estos partidos de tensiones. Pero bueno, lo que dije la vez pasada capaz que también pasó factura y fue mandado. Pero bueno, ya está, lo importante es que el equipo con 10 siguió respondiendo muy bien y se ganó, se terminó bien la Copa. ¿No quisiste ir a la prevención? No, no, no fui porque, por todo un poco, creo que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de la falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más, de que hicimos, tanto como Brasil como hoy, los dos mejores partidos del campeonato, que fuimos en crecimiento desde el principio a hoy y que no nos dejaron estar en la final. Lamentablemente, repito, la corrupción, los árbitros y todo eso nos permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruina un poco. ¿Te fue a buscar Medel? Porque también de arranque en un momento ya también estabas diciéndole algo, por lo menos eso lo advertía. Sí, pero tampoco, él es un jugador que es así, que va siempre al límite y que tiene muchas de estas peleas dentro de un partido. Yo te digo, no era para Roja, para ninguno de los dos, es un lance del juego que termina ahí, amarilla para cada uno y listo. Antes de empezar el árbitro me dice, soy un árbitro que me gusta hablar mucho y que espero que nos llevemos bien y lo manejemos tranquilo el partido y a la primera me echan. Además, la primera sacó tarjeta, después me echan a mí. Pero bueno. ¿Y no te preocupa lo que puede ser una sanción? Vienen eliminatorias y las Rojas se trasladan. Y vos estás hablando de algo fuerte que es corrupción y que no nos dejaron estar en la final. Bueno, cagan lo que quieran, la verdad hay que decirla. Yo me voy tranquilo, con la cabeza alta y orgulloso de este grupo que dio todo, que fue en crecimiento, como dije recién y como dije al principio. Espero que se respete este grupo y la gente lo banca como lo está haciendo porque tiene mucho que dar y lo demostró en estos últimos dos partidos. ¿Y esto con lo que es el presidente de la selección y por lo menos una continuidad del técnico durante seis meses más, hasta fin de año, que es lo que se anunció? Sí, la verdad que sí, como repito, creo que encontramos la idea, que encontramos el juego, que de a poquito fuimos creciendo y creo que el técnico sea anunciado y siga hasta diciembre por lo menos da tranquilidad y una estabilidad a la selección también, a los chicos que están hoy por hoy viniendo. Creo que es bueno para estar tranquilo y seguir creciendo. ¿Te gustaría que ella dirigiera también las eliminatorias por una cuestión de seguridad? Porque esto se ve que va bien, según lo manifiestan todos ustedes. Sí, como dije recién, nosotros estamos contentos, más allá de que nos hubiese ganado la Copa, cómo terminamos esta Copa, vuelvo a repetir, cuidando con los dos últimos partidos un gran nivel contra selecciones muy buenas, muy competitivas. Y este es el camino, creo, ¿no? Creo que encontramos, como dije recién, la idea y ahora hay que fortalecernos en eso y seguir en crecimiento y ojalá no se rompa. ¿Qué fue lo que más te gustó de toda la Copa América, me refiero? ¿Qué sentís que fue el punto más alto de Argentina? Como dije, creo que mucha personalidad del grupo, no es fácil empezar una Copa América de la manera que la empezamos nosotros perdiendo y después empatando con Paraguay, no encontrando la dinámica, el juego y en ningún momento se vio reflejado en el grupo, en la cabeza de cada uno, todo lo contrario, no, se hizo más fuerte que nunca y, bueno, terminamos de una manera muy positiva. La Bueno nos decía, como todos fueron a protestar, enseguida crucé mirada con Leo para que me la tire larga. ¿Fue así la jugada? Sí, la vimos justo que estaban todos ahí protestando y que le había quedado mano a mano, y había quedado un hueco muy grande y, bueno, pude sacar. En otro momento quizá también la hubiesen cortado también la jugada, esta siguió y terminó en gol. ¿Te imaginas a Brasil campeón? Yo creo que no hay duda. Lamentablemente creo que está armada para Brasil, ojalá el VAR y los árbitros no tengan nada que ver en esta final y que Perú pueda competir porque tiene equipo para hacerlo, pero lo veo difícil. ¿Hoy te gustó el equipo más que contra Brasil o contra Brasil más que hoy? No, muy parejo, ¿no? Hoy encontramos los goles y eso hace que por momento el equipo juegue de otra manera también, te da más libertad, por ahí retrocedimos un poquito más porque Chile te tiene mucho la pelota, te hace líneas de tres, te abre mucho los laterales y era difícil para nosotros el sistema poder presionarlo todo el tiempo, pero los dos partidos fueron muy buenos. Hoy hablábamos, la última tiene que ver, dos expulsiones en 825 partidos. ¿Qué habla? Y es un marco muy elocuente lo que sos vos dentro de una cancha. No, no sé. También estaba el VAR otra vez que no se usó, que se podía haber revisado la jugada de la expulsión. Pero bueno, como dije recién, me voy tranquilo más allá de la bronca de no poder terminar este partido porque creo que estábamos bien plantados en la cancha y bueno, ya está, ya pasó. Leo, Leo, le preguntaron a Escaloni el otro día sobre la continuidad de los ciclos y con esto que les comentabas a los muchachos, si te parece que por la juventud, por lo que ha rendido, por esta imagen que se lleva, justamente hay que respetar un ciclo con nuevos jugadores y un entrenador que no tenía experiencia pero que estuvo a la altura. Ojalá, ¿no? Como dije al principio también cuando me preguntaron por Escaloni, creo que él también fue creciendo a la par del equipo, a la par del grupo y como dije, repito, creo que encontramos una idea de juego, una buena dinámica y ahora hay que fortalecer eso y ojalá no se rompa porque acá hay una camada de chicos importante para el futuro de la selección y que se puede estar tranquilo en ese lado. Leo, no sé si las muchachas te preguntaron porque estábamos listos. ¿Una buena copa la que hicieron? Bueno, ahí estaba Messi, a ver si podemos alcanzar a ponerlo un poquito más a la distancia. Seba, ¿cómo me avisaste? Sí, es muy fuerte lo que está diciendo Messi, ¿eh? Sí, muy, 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 muy. No se puede hablar con todos los medios, ¿no? Muy bueno. Hay que seguirlo ahí, Marcelo. La final y creo que tanto el partido de Brasil como el de hoy fueron los dos mejores partidos de esta Copa que fuimos claramente en crecimiento, que encontramos la idea, encontramos el juego y la fortalecimos y más allá de querer más, obviamente, no vamos contentos por cómo terminamos. Después de lo de hoy, ¿vas a pensar dos veces? La próxima vez que declarás, ¿qué enseñanza te deja la roja de hoy? No, siempre hay que ser sincero. Yo siempre digo la verdad y siempre soy honesto. Eso es lo que me deja tranquilo después. Si lo que digo afecta o tiene repercusiones, ya no es parte mía. Yo siempre fui sincero, claro y creo que hay como hay que hacer en todos los aspectos de la vida. ¿Crees que las tuvo? ¿Crees que las tuvo las repercusiones? ¿Crees que fue por lo que dijiste? Sí, sí, creo así.